buenas tardes mi gente como están hoy vengo a darle la bienvenida a mi canal camino de maki maki y remedio casero hoy vengo a hablarle de un remedio casero para eliminar los parásitos eliminar la tenia que la lombriz larga que mido entre 12 y 14 metros pues esa deposita los huevos de noche mientras nosotros mismos los niños también deposita los huevos y es cuando se multiplican todos sus huevos y los parásitos chiquilinos que son otros también otros de otra familia bueno pues quiero decir que la tenia no produce a nosotros es mucho dolor de cabeza mucha anemia dolor de barriga estreñimiento nos quita la gana nos quita la energía y estamos siempre amarillento con la anemia que nos produce el estreñimiento también no tenemos ganas de nada siempre está muy inflamado le gusta mucho también atacar los intestinos y mucho dolor de cabeza y tensión alta cuidado con eso tiene que cuidarse pues yo vengo a decirles que se transmite también a través de no lavarse la mano de también de no ducharse diario también de comer ensaladas sin lavar porque la ensalada hay que lavarla con una gotica de cloro o de lejía y se mete debajo del grifo y se va bien y también yo a toda la ensalada le pongo limón para pues si acaso queda algo que el limón lo mate lo que queda ahí bueno pues también le vengo a decir que en la sábana también tenemos los ácaros los ácaros también nos transmiten anemia no nos ponen la piel siempre aquerosa con bolita con con cosas que nos despelleja la piel los ácaros están en las almohadas en los colchones y en la sábana entonces los países latinos y sudamericanos tienen por lo menos algo bueno que el sol es bastante fuerte caribe entonces ustedes lo tienen que hacer sacan el colchón al sol durante todo un día que le dé el sol para que los ácaros que están dentro del colchón mueran también yo de mi parte uso aparte del forro del colchón yo pongo otra sábana debajo y es cuando ya pongo el forro del colchón para protegerlo más para que el ácaro no suba hasta arriba a pincharme sabe no bueno los ácaros están en la almohada yo siempre pongo dobles almohada le pongo doble para que no me piquen en la cara no me produzcan espinilla y grano y cosas así la sábana también la cambio cada tres veces tres veces a dos veces a la semana y la meto en lejía cloro o agua caliente lo mata también lo sabe no que los los ácaros le gusta mucho picar por aquí por aquí por la cintura y por aquí abajo aquí en los mulos en la parte de él y le gusta mucho picar los ácaros bueno ya saben que la lombriz es todo lo que ustedes comen todos los condimentos que ustedes comen toda la comida que comen alimentan la tenia que es la lombriz larga que mide entre 12 y 15 centímetros entonces lo que les quiero decir con esto es que tenemos que eliminar todo eso los parásitos se transmiten a través de la mano a través de comer con la mano sucia a través de no ducharnos a través de coger cosas del suelo como los niños que los niños también voy a coger cosas del suelo y siempre están con la mano sucia los niños también nos transmiten las los parásitos a nosotros los adultos cada vez que nos tocan y nos dan besos porque ellos se tocan el culito por la noche y por el día porque los parásitos lo atacan mucho bueno pues yo hoy vengo a decirles que tenemos que luchar contra eso hoy vengo a traerles un remedio casero para eso que es el ajo el ajo jengibre la cúrcuma y la zanahoria ustedes hacen ustedes mezclan todo esto en una batidora lo meten en una batidora cogen la batidora y meten tres dientes de ajo la mitad la mitad más o menos de jengibre lo voy a poner así más o menos esto de jengibre una zanahoria entera y esta es la cúrcuma la cúrcuma prima de jengibre esta y la zanahoria y un pimiento rojo vale la mitad del pimiento rojo ustedes preparan ese batido todos los días por la mañana lo meten todo aquí lo trituran y bueno un poquito más de agua muy poco porque todo lo demás contiene agua de la cúrcuma solamente la mitad la cúrcuma también la tienen en polvo pero a mí me gusta también así en polvo entonces hacen ese batido solo y lo exprimen bien y el juguito que queda es lo que ustedes se van a tomar tanto personas adultas hombre mujer y niño es lo que se van a tomar durante ocho días por la mañana antes de desayunar y a la media hora de tomarse eso es que ustedes van a desayunar también el aceite de oliva aceite de oliva el aceite de oliva y el coco orgánico lo ven aceite de oliva que quiere decir en otros países en sudamérica y latino aceite verde una cucharada lo mecla los dos el aceite de oliva y se lo toman todos los días para mañana durante ocho días para que la lombriz y los parásitos vayan rebalando y vayan saliendo con el remedio después que ustedes se tomen esto se toman esto para ayudar los dos el aceite para que rebalen los despegues de donde están y esto para irlos matando eliminando y expulsando pues nada yo de aquí ya me despido a toda mi gente decirle que lo quiero mucho que estoy feliz a todas esas personas que me siguen también les quiero decir que debajo de los comentarios debajo del vídeo me dejen los comentarios me dejen un corazoncito que le ha parecido el remedio casero que les doy si le está haciendo efecto como le ha ido y que yo por cada corazón que ustedes me dejen les dejaré tres corazones a la persona que me ponga el comentario y me dejen un corazón debajo del vídeo mucho gusto yo me despido de aquí lo quiero un montón al mundo entero que me ven muchos besos millones de besos a todos lo quiero mucho seguidme en mi canal compartir denle like y dale a la campanita para activar los vídeos cuando yo le doy le afirmo los vídeos que se le activen a ustedes tocar la campanita compartir necesito suscriptores por favor muchos besos los quiero a todos y gracias 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 gracias